buenas 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 gente vídeo parte 2 de nuestro cinto amplificador integrador receiver masdeck si modelo st 3277 de 1980 de industria coreana de la marca kenbron bueno como habíamos dicho que ya les conté ya que éste lo vendía hace como tres años cuatro y ahora lo trajo por unos ruidos raros así que bueno tuve que cambió unos capacitores y limpiaron las llaves de vuelta y sobre todo la llave de la casetera y listo dejaron de hacer todos los benditos ruidos y bueno tuve en prueba a volumen medio que levanta temperatura todos y que ya lo dejó de hacer pero siempre en mantenimiento si igual cambió la pasta disipadora de los integrados y todo eso así que bueno pero ya estaba tal cual como yo lo había dejado así que ahora hice una mini limpieza igual y corregimos algunas cosas de la década y ese tipo de cosas pero bueno ahí quedó así que ya mucho para decir no hay este algunos preguntado qué pasó con la bandeja arriba no lleva bandeja esto si no es un centro musical si tuviera bandeja ya sería un centro musical si sería un sistema musical tal cual tal cual es el nombre lo dice sí pero al no tener bandeja si torna mesa ya es un amplificador integrado si en este caso recibo más de que lleva la casetera y usted el radio a mfm si en el caso que no tuviera de que sería no tendría no sería más de si haría amplificador integrado receiver y si no trae radio sería amplificador integrado y ahí se terminó la historia si no tuviera preamplificador ni nada adentro sería un amplificador de poder es así de los complementos van por partes esto hay muchos modelos natural panasonic natural y panasonic juntas también sacaron muchos modelos de estos sin tocadiscos arriba sin bandeja y sin acrílico nada tal cual como están viendo acá este y se vendieron mucho en lo que es la línea 80 81 82 hasta 83 así de este formato así hay muchos dando vueltas este por lo menos que tengo visto de esquembrón natural panasonic la son igual sacó uno que era más doméstico económico entre comillas sí porque no tenía tanta cosa tanto acrílico tanta bandeja eso al no tener tanta de esas cosas lo hace más económico porque ya no son cosas que tienen que poner al equipo se entiende sí que había precios para todos los gustos de los maderos que iban sacando la época pero convengamos que en esos años este no se acaban un solo modelo por año se acaban dos tres cuatro cinco hasta seis modelos el mismo año así que puede ser que por ahí hay muchos equipos que coinciden el mismo año y son totalmente diferentes pero porque el mismo año se fabricaban muchos modelos era la competencia del audio de la época que yo digo que es el este digamos el reinado del audio en su momento porque fuera mucha competencia del 76 hasta el 82 yo creo que hubo mucha competencia pero saber quién sacaba la mejor y el mejor equipo y la mejor tecnología y pero ya para todos los gustos y todos los precios y todos los bolsillos así bueno gente vamos a comentar un poquito esto como trabaja este modelo para que tenga una idea si este bueno tenemos nuestra llave de funciones si tenemos m fm forno el fondo que trae este modelo es magnético así no pueden ir una bandeja de cerámica ni nada por el estilo es un fondo magnético bueno después tenemos el tape que corresponde a nuestra de excel siempre se le va a identificar con take que es el formato cinta y todo lo que formato cinta se se relaciona con el nombre de tape y después tenemos el auxiliar donde podemos poner cualquier dispositivo atrás este sea una compacta y hacia un celular actualmente sea lo que sea un entrada auxiliar de cualquier dispositivo de audio que tenga una pequeña señal de sonido para que lo tome el auxiliar y pueda escucharse en este equipo sí bueno qué más tenemos a ver tenemos el sintonizador tenemos el mutefone esto es cuando éste ya había explicado ya que para cuando se escuche las fm es netamente estéreo y bien sintonizadas este deja todo en silencio y solamente se focaliza el radio fm con el sonido estéreo sin ruido sí pero solamente las que tienen alta ganancia más que nada sí pero si tenemos alguna radio media que media pobre de señal bueno eso se lo sacamos y escuchamos todos los ruidos y la localizamos como debe ser en algún punto sí pero la vamos a escuchar mono bien y hay otro que traen que es para escuchar mute en estéreo y sin mute con estéreo pero esas son las orientes de los equipos bueno tenemos agudos tenemos graves tenemos balance acá tenemos los filtros que es el load clásico que es un refuerzo de graves ya sé que los refuerzo de graves que no fue éste le da preferencia en el filtrado a lo que es graves y agudos estos solamente high que es vendría siendo agudos y los low si esto es un mini ecualizador ya predefinido así que se lo tienen que ver ustedes como les gusta o no les gusta así sistema de parlantes así a y de si podemos usar ella o podemos usar el b o los dos juntos y negociar tenemos para cuatro parlantes tenemos el volumen con una perilla mágica que le puse yo la perilla que va y debe ser igual a eso pero éste no tenía cuando lo compré en su momento y lo que más parecido encontré fue eso y bueno es así uno le pone lo que tiene a mano no porque no voy a un negocio y dame dos perillas de éstas saben que esas cosas no existen así que todo se trabaja con reciclaje de otros equipos bueno de acá para ya esto tiene que ver con la de que sí acá tenemos el sonido dolby que el sonido dolby que hace y lo que le saca al al cassette que fue un sistema de los 70 o finales de los 60 que salió el sistema dolby que hace ese sacar ese sonido filtrarlo y no se escucha tanto igual se escucha pero muy bajo como una frecuencia de filtrado pero personalmente a mí no me gusta porque mata parte de frecuencias del audio así que no me gusta a mí me gusta escuchar lo normal sí bueno pues que tenemos acá para los tipos de cinta normal de cromo y metal si usamos cinta ferrosa común listo normal estos son los controles de volumen de grabación por cada canal de la cinta le damos más menos hasta que nuestro indicador marque parejito si no uno más que el otro que vamos a ver bueno tenemos el botón de encendido y tenemos para dos micrófonos tanto l como r sí y de audiculares si queremos escuchar que nadie se entere usamos los audiculares desactivamos el parlante y escuchamos solamente por audiculares así es así a ver qué más nos vamos a la parte de atrás bueno yo como pueden ver tenemos para para cuatro parlantes para cuatro parlantes y el sistema y el sistema b y el mínimo es de 8 ohm no podemos poner parlantes menos de 8 ohm sí acá dice no usen parlantes por debajo de los 8 ohm que más bueno acá tenemos la entrada auxiliar donde les dije que pueden poner cualquier dispositivo ya que tenemos nuestra bandeja de este nuestra entrada fonomagnético que para poner una bandeja con cápsula magnética así le ponemos el cablecito a tierra en el caso que lo tenga y si no los dos colectores RCA nada más este bueno acá tenemos lo que es la señal de FM y AM bueno dice el modelo y el país de origen Corea bueno mucho más para decirnos hay acá es otro modelo que quedó pendiente sí porque en su momento lo grabé con él con el teléfono celular y perdí el vídeo así que ahora va a quedar en hd ya guardadito este lleno ambos canales sí este bueno mucho más para decir no hay es un lindo modelo sí es muy similar a lo que la tecnología de Panasonic y National sí es lindo modelo de la marca Ken Brown Ken Brown tiene varios modelos parecidos a estos otros fabricados en Japón y otros fabricados en Argentina sí este pero son lindos la estética es muy bonita de estos equipos sí me encantan a mí todo lo que es aluminio y todo así bien bueno gente denle like suscríbanse activen la campanita y compartan que siempre me rinde eso para que tengamos más suscriptores y más visitas a los vídeos sí este bueno sería vídeo parte 2 de un este amplificador integrado este modelo ST3277 de la marca Ken Brown de industria coreana de 1980 se me cuida nos vemos